Bienvenido a un video que le mostrará cómo graficar líneas en la calculadora de gráficos T83 o T84 utilizando la característica de gráficos, así como la característica de la tabla. Diga que queremos graficar la línea Y igual 2X más 3. El formulario de intercepción dependiente es el formulario perfecto para entrar en la calculadora de graficación porque la calculadora de graficación requiere la ecuación para resolver para. Y así que si tenemos nuestro calculadora, lo primero que hacemos es presionar, y es igual como vemos aquí en la parte superior izquierda. Si tiene alguna otra ecuación en Y1, Y2, y así, queremos borrar a todos, y podemos hacerlo presionando borrar y luego flecha abajo, borrar, flecha abajo y borrar. Ahora volveremos a Y1 y entrar a la ecuación. Aviso de que Y igual ya está allí, por lo tanto necesitamos tipar en 2X más 3. Tenga cuidado. No podemos escribir, 2X. Tiene que ser 2X. Así que usaremos el signo negativo debajo del 3, 2. Esta clave aquí es para la variable X y luego más 3. Ahora antes de pulsar gráfico, asegúrese de que tenemos la ventana estándar que significa que ambos ejecutarán de menos 10 a 10. Una manera rápida y fácil de asegurarse de que tenemos la ventana estándar de vista es presionar Zoom y luego la opción 6 o Z estándar. Y ahora debe ver la línea gráfica en la pantalla. Si presionamos la tecla de ventana, avisará que los X mínimos y Y mínimos son menos 10, y los X max y Y max son también 10. Ahora vamos adelante y presione gráfico de nuevo. Y esto nos da una gran visual de lo que la línea debe ser, pero no nos da puntos exactos para flotar en nuestro plano coordinado para hacer un gran gráfico de la línea. Si pulsamos el rastreo esto nos da el punto. Pero si pulsamos la flecha derecha o izquierda, avise estos otros puntos en la línea no salen a niveles sin eyes. Y esto es donde la característica de la mesa es muy útil. La característica de la mesa mostraría lo que tendría si haga una mesa en T para esta línea. Así que presione la segunda ventana para configurar la función de la mesa. Vamos a comenzar la tabla en cero. La cadena en la tabla será por un segundo eso es bueno. Queremos asegurarnos que la variable independiente aquí está en automática. Así que vamos a resaltar automáticamente y luego presione entrar. Ahora estamos listos para ir a la mesa. Aviso que a la derecha sobre el botón gráfico hay una tabla escrita en azul. Para acceder a una mesa tenemos que presionar second graph y ahora podemos desplazar hacia arriba y hacia abajo esta tabla para encontrar las coordenadas de un número infinito de puntos que estarían en esta línea. Entonces, aquí está el 0.03, luego está el 0.11, 2, menos 1, y así sucesivamente. Solo necesitamos dos de estos puntos para hacer un agradable gráfico exacto de esta línea. Así que vamos adelante y trama y. Así que aquí está el punto, y aquí está el punto. Así que nuestra línea pasa a través de los dos puntos. Ahora este probablemente fue mucho trabajo para graficar esta línea porque está en forma de intercepto inclinado, significa que el intercept y estrés como vemos aquí la pendiente es menos 2 o menos 2 1, así que desde aquí bajamos 2 y derecha 1. Y, por supuesto, tenemos la misma línea. Vamos adelante y pruebe otro. Aquí tenemos y igual 2 3 x, 5. Tenemos que ser pequeños cuidadosos cuando tenemos una pendiente fraccional en forma de intercepto inclinado, así que volvamos a la calculadora gráfica. Presione y es igual. Borre esta línea. Vamos a entrar en un conjunto de padres, tenemos una paréntesis abierta 2 divididas por 3 paréntesis cerradas. Presione x, 5. Ahora podemos graficar la línea. Presione gráfico. Ahí está la línea. Si queremos encontrar puntos específicos en esta línea, ahora podemos presionar second gráfico para acceder a la mesa. Aviso varias de las coordenadas y están repitiendo decimales. Recuerde cuando graficamos estos haciéndote tablas y tenemos una pendiente fraccional, siempre elegimos x valores que fueron múltiples del denominador. Entonces, si miramos múltiples de 3 en la tabla, estos serán los valores en los que sea más completo que un recital repetitivo. Así que use los puntos y. Aquí está y estaría aquí. Nuestra línea pasa a través de estos dos puntos. Y de nuevo para verificar tenemos un intercepto y de menos 5. Nuestra pendiente es 2 3, así que si suben 2, derecha 3, hay nuestro segundo punto. Entonces solo verificar, si presionamos gráfico de nuevo nuestra línea coincide con la línea en la pantalla e echemos un vistazo a una pareja donde no están resueltos por ti. Si queremos graficar esto con la calculadora gráfica, debemos resolver esta ecuación para y así queremos tener esta línea en forma de, y igual y luego todo a la derecha. Así que comenzaremos restando x en ambos lados, así que tenemos 2y igual x más 4. Ahora dividiremos todo por menos 2 para resolver esto y ahora necesitamos cuidar aquí. Esto nos daría a la izquierda. Ahora para el x podrías escribir 1x, y eso probablemente hacerá más fácil para nosotros determinar que la pendiente sería menos 1 menos 2, pero un negativo dividido por un negativo es positivo. Así que tendremos 1 2x, y 4 divididos por menos 2y es menos 2. Así tenemos 1 1 2 x, 2. Este es el formulario que debemos tener la línea para entrar en la calculadora. Vamos adelante y pruébalo. Voy a borrar esta línea, y tuvimos y igual 1 1 2 x, 2. Así que en los padres tendremos x. Presione gráfico. Otra vez, hay nuestra línea que es agradable, pero no nos da puntos exactos para plotar en el plano coordinado. Así que ahora pulsaremos el segundo gráfico, y de nuevo, para evitar los valores decimales de y, utilizaremos las coordenadas x que son múltiples de 2. Así que use el punto y. Eso estaría aquí. También use el punto que está aquí. Y vamos adelante y solo utilice uno más. Tracemos el punto, y eso estaría aquí. Así que hay nuestra línea. Y desde que hemos tomado el tiempo para resolver por, y ponerlo en forma de intercepto inclinado, aviso nuestro intercepto y es menos 2. Nuestra pendiente es 1 2, así que subiremos 1, derecha 2, entonces se ve bien. Por lo tanto puede ser más fácil graficar una línea en la calculadora gráfica, pero es una buena manera de siempre compruebe doblemente su trabajo. Espero que encontreste este video útil. Gracias. 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 Gracias.